¡Tarán! ¿En qué peluquería estamos? Salon Style Salon Style Ahí la dama, el 100% Entregado Ya él está empezando No, estoy entregado, total Super Arlegui, esquina quinta, de verdad 100% de lujo, nada que decir Ahora vamos al lavado Estamos con nuestra super amiga Ubíquenla ahí, en serio Oye, pero es de lujo Proceso Finasteris, ¿cierto? Acabado, aquí está el acabado Estamos con nuestra super amiga Despuntadito, bien despuntado Y bien degradado Super Chao